hola qué tal estamos de vuelta en kingdom come deliverance estamos en pleno torneo de ratai ya superamos en el vídeo anterior la primera ronda pero bueno la primera ronda siempre es bastante sencilla ahora viene lo heavy vienen los los guerreros fuertes así que nada estamos a dos rondas a cuatro combates entre cuatro y seis combates de conseguir la victoria así que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos que ya hemos sido ganadores de este torneo así que no es nada nuevo para nosotros y en fin vamos allá estamos al inicio de la segunda ronda empezamos con martillos vamos con martillos y escudos que es el arma que hemos elegido nosotros vale este también este de ratzik pero es lancero a ver si este tipo de armas no le va tan bien bueno cuando usted diga si no bueno hemos empezado bien con un contraataque vale vale ya hemos empezado hemos empezado a darle ah cabrón ahora me me ha contratacado hoy ah henry has fallado tío vale le hemos dado en la cabeza pero no lo hemos dejado ahora sí ahora sí le hemos dejado casi a ver qué arma ha elegido él será espada como eligen todos bueno espada y escudo a ver qué arma ha elegido él será espada como eligen todos así lees cambiando sus armas para el lugar segundo quitanos fogos se van a combinar con el arma abrigo lo que no lo es que no lo es que no lo es que no es que no lo es que no lees weón ah Al menos le hemos dado un impacto, pero aún no estamos marcando el diferencial. Estas espadas son cortas. Bueno, no está mal. Muy igualado por el momento. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, me he hecho una cosa rara. Ah, cabrón. Bueno, bueno, esto empieza ya a no gustarme. Esa espada ha pasado muy cerca de nuestra cabeza. Bien, buen pinchazo. Bueno, todavía no le hemos herido, pero sí que hemos empezado a minar un poco las defensas. La estamos tocando, pero no le estamos siguiendo. Ah, cabrón, cabrón. Ay, contraataque. Ah, puta. Por los pelos. Ay, por el loop. Vale. Hemos empezado a herirle un poco. Ush, ese man doble. Tío, le estamos machacando el escudo. A ver si dentro de poco ya no le queda escudo y podemos atijarle. Ush, hijo de puta, es la segunda vez que me lo hace. No, la segunda no, la tercera. Es que no llego, tío. Cuando le hago la patada, la espada es demasiado corta. Joder. Caramba, está siendo más difícil. Es que no le llego al contraataque con esta espada tan corta. Ha, ha, bien terminado. Ah, hijo de puta, tío. Siempre me hace el mismo contragolpe. Ah, venga ya. Ah, venga ya. Ah, venga ya. Fruities. Bueno, tenemos que espaldar, ¿eh? Bueno, yo he podido tocarle un poquito. Toma. Directo a la cabeza, acabamos de robarle un montón y se acabó. Remontadísima. Remontadísima con dos golpes a la cabeza. Demoledores. Hemos demostrado sus habilidades de combate en este rato y ha emergido victoriosos. Procederá a la siguiente rato de Ratai Tourne. Bueno, la verdad es que la espada con caza no nos va demasiado bien. Vamos a ver quién será el otro finalista. Disputa. Este es de Hanush, ¿no? Este de aquí de Ratai. Segundo, de hecho se puede ver el escudo, que es el mismo. Y él va a traer... Coleman, hombre de armas de Sir Hanush of Laipa. ¡Bienvenido a nuestro guerrero! Soldado de Hanush. Así que a lo mejor Hanush no va ahora con nosotros. En fin, vamos a ver. Vale, cuando usted diga... El primer barco va a traer mucho entretenimiento. El combate va a engañar en una duel... ... con cerdas y cerdas. Lo que he hecho yo en la ronda anterior. Vale, tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Has perdido tus balas? Vale, le hemos... Le hemos devuelto el golpe, pero... ... no le hemos hecho mucho daño. ¡No! Este tío contragolpea un montón. Ha pasado muy cerca de la cabeza de ese martillo. ¡No! Vale, parece que duelo cerrado... ¿Qué pasa? ¡Vamos! En duelo cerrado podemos entrar por la izquierda. Y por la izquierda... Vale, vale, creo que hemos encontrado el punto de build. ¡Pero, por la izquierda! ¡Vamos! 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 Bueno, está siendo muy igualado también. ¡No! Contragolpe, ¿no? ¡Ah, hijo de puta! ¿What? No sé qué coño ha pasado. El problema es que estamos sangrando. Hola, ¿por qué? ¿Por qué no me ha hecho los contragolpes? ¡Mierda! ¡Mierda! Henry, tío. ¿Pero a qué coño... a qué coño ha venido esto, tío? ¡Eh! ¡Que aún tenía vida, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, hemos empezado perdiendo mal! ¡Mierda, hemos empezado perdiendo mal! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este ha sido rápido. Nos hemos ganado con... ...con las armas contrarios. ¡Henry of Scalettes! Así que bueno, toca desempate, señores. A ver qué armas nos dará Hanus. No, espada de caza otra vez, tío. Podría habernos dado hachas. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Ha elegido las armas para la tercera rebelde. Nuestros guerreros lucharán con espadas de caza. ¡No! ¡Golpe directo! Vaya hombre, pues este desempate no ha tenido... ...no ha tenido mucha miga. Es... ...Henry of Scalettes. ... Dios bendiga los golpes a la cabeza. ¡Bueno! ¡Uff! ¡Buenos hombres y buenas mujeres! ¡Buenos hombres y buenas mujeres! ¡Has visto la última rebelde de hoy en Rattai Tournai! ... ... por la que todos le damos gratitud... ... a Sir Hanush de Laipa. ¡Gracias! ¡Gracias a la victoria! ¡Henry of Scalettes! ¡Henry of Scalettes! ¡Gracias a la compañía de Sir Ratzik Kovela! ¡El premio será dado a él por nuestro gracioso Sir Hanush! ¡Uff! ¡Buah! Cuando hemos perdido el primer combate pensaba que... ...la habíamos cagado, pero... ¡Uff! ¡Al menos hemos podido recuperar! A ver... Eh... Hanush... ¿Dónde está? Ahí viene. A ver qué pieza de la armadura me da esta vez. Eh... No, al chucho no, tío. Quería a Hanush... Eh... ¡Mierda! ¿Dónde se ha ido, tío? ¡Maldito perro! Es que, tío, me ha jodido... ¡Maldita sea! A saber dónde está... ¡Ah, mira! Por ahí va. A ver, dame mi pasta... Perneras... ¡Eso es tu recompensa, Henry! ¡Eso es tu recompensa! ¡Maldito perro! ¡Maldito perro! Es mejor... Pues se siente... No voy a llevar las de la IPA... ¡Eh... ¿Qué nos falta? Tenemos guanteletes... Tenemos perneras... Hombreras... Yelmo... Elmo. ¿Qué faltaría? Coraza, supongo. Cofies y cota de malla no creo. Creo que lo único que debe faltar es coraza. Pero bueno. Aún tendremos que participar en otro torneo seguro. No sé si en dos más. A ver, vamos a guardar las perneras en el caballo. Y bueno, podemos pasar a ver al molinero, aunque esto podemos hacerlo más tarde. A lo mejor aún queda algo de tiempo para comerciar. A ver si podemos vender aquí las armaduras que no pudimos en Sazaba. A ver, permiso. Paso. Soy el ganador del torneo. Paso. También, bueno, primero a ver si vendemos las armaduras. Y a ver si este boticario tiene cuernos para hacer esa poción que nos falta por probar. Si no, a lo mejor tendremos que sacar la habilidad de cacería y conseguir cuernos nosotros mismos. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a recuperar nuestros... Vale, me llevo esto. Me llevo... Todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Y los yelmos Vale, vamos cargadísimos de peso Pero en principio Este armero Si que debería tener mucha pasta Que poder sacarle Vamos Henry Antes de que se ponga el sol Bueno, pues de paseo también Por Ratai No podemos avanzar más rápido Si queremos llevar todo este peso Vale, aquí tenemos el espadero Pero a quien queremos ver Es al armero Gracias Casi lo tenemos Venga, aquí casi lo tenemos Haga una vista Estos cucumbreros Están firmas todo el winter Fierta antes de alguien más ¡No! ¡Bien Dios mío! ¡Te pareces terrible! ¿Quién te ataca? Vale, coraza polaca... ¡Oh, qué gusto deshacerse de tanto peso! No le habré vendido Placas viejas, brigantina, no, no. Es que me preocupaba haberle puesto algo de lo de Leipa. Bueno, le sacamos casi 10.000 gronches. No está mal. Creo que no merece la pena ni regatear para sacar. Bueno, podríamos sacarle a lo mejor 1.000 gronches más, pero suda. Tenemos todos los que queremos. Bueno, hemos hecho una buena vaciada de material. En principio Previslavitz ya puede mantenerse solo. Es decir, no necesitamos estar poniendo pasta todo el rato. Pero por si acaso, creo que las reparaciones de la iglesia no van a ser baratas. Así que... A ver... Negocios. Dime que... Ah, Avian tiene cornamenta. Dame un par. A ver... No sé si tengo... A ver... No sé si tengo... Diga que no vale mucho, pero... Sé que podemos vender un poco. Uva de raposa que tampoco... Hombre, podríamos vender algo de veladona. Vale, pues a ver si podemos hacer la poción esa que requería de cornamenta. Y bueno, después podemos irnos a dormir con Henry y a la mañana siguiente hablar con Sir Ratshik. No recuerdo si me quedaba por aquí por la talla, aparte de Sir Ratshik. Ah sí, teníamos la banda de cuno. Que también tenemos que ver... A ver qué ha pasado después de la emboscada. Veamos... Alquimia. Quiero leer... Brebaje de arquero... Maldición... Bardo... Arsaca... Gallo... Moonshine... Esopo... Amor. Esta es la que necesita cornamenta. Preparad vino... Caléndula... Vale... Caléndula... Ajenjo... Primero echad la cornamenta que hierva un turno. Echad la caléndula y la manzanilla que hierva un turno más. Moled el ajenjo y añadidlo sin que hierva. Vale... A ver... Necesitamos vino... Entonces lo que teníamos que moler era el ajenjo. ¿Verdad? Sí... Entonces hay que echar caléndula y manzanilla después de... Que la cornamenta haya hervido un turno. Vale... Pues... Uy... Qué cuernos... No... Vuelve a las recetas... A ver... Vale... Calentamos... El vino... Ah... Lo que puedo hacer es poner ya la manzanilla... Y... La caléndula... Aquí... Aquí... Vale... Pues... La caléndula... La cornamenta... Para adentro... Y... Un turno... Vale... Adentro con las hierbas... Y otro turno más... Y... Ahora... Con el ajenjo... Hay que molerlo... Y... Echarlo cuando esté... Frío... Sí... Ok... No hay que destilar... No... Así que podemos verter la poción directamente... Muy bien... Pues tenemos la poción de amor... Y hemos subido un nivel en alquimia... Gracias a... Ah... Es verdad que había aquí también subido muchas cosas... Agilidad... Las caídas causan un 30% menos de heridas... Lanzamiento perfecto... A ver... Hace mucho que no jugamos a los dados... Así que me quedaré con el peso pluma... Vitalidad... 13... Diálogo... 18... Fuerza... Ya estamos al máximo... Combate... Defensa... También al máximo... Golem... Bueno... Es lo único que... Es lo único que nos queda... Y espada... Esto... Son todo combos... Me parece... Vale... Pues... Tajo... Tajo... Ah... Vale... Bueno... Sí... Pillémoslo... Y habilidades... Tenemos cacería y robar bolsillos... A ver si subimos en habilidades... No muy legales... Vale... Parece que la gente... La gente todavía no lleva las antorchas... ¿Cómo vamos de comida? A 90... Vale... Estamos bien... En fin... En fin... Haremos que Henry se eche un sueño... Y ya... A la mañana siguiente... Iremos con... Iremos con... Tres... Misiones... Tres... Misiones... De hecho... Ese Rache que está aquí dentro... Puede ser el primero... A quien visitemos... Pero por el momento... Bueno... Es pronto... A lo mejor... Podemos acabar de leer el libro del alquimista... Inventario... Así nos lo acabamos... Y a lo mejor subimos a nivel 15 de alquimista... A ver si es verdad... No sé... Porque como solo leemos dos horas... Que una ya la habíamos hecho... Vale... No... No hemos subido de nivel... Si que hemos subido... Um... Un poco... Pero... Sin tirar cohetes... Vamos a ver... Ah... Inventario... Este libro lo podemos ya dejar... Y ahora sí... A dormir... Que Henry... Se lo merece... Después de haber conseguido... Otra victoria en el torneo... Y nada... Pues lo dicho... Nos queda... Ir a ver a Sirratzik... Ir a ver al Molinero... Para que nos dé nuestro... Nuestra recompensa... Por haber ganado el... El torneo... Bueno... Por haber apostado... Que ganábamos el torneo... Y después... Pues podemos ir a ver a Kuno... A ver a... Que ha pasado... Después de... De la emboscada... A ver si... Tienen a Shaki... O saben algo de Shaki... El responsable de que... Bueno... Presunto responsable de que... Ocurriera esto... Muy bien... Pues lo dicho... Lo dejamos aquí... Y nos veremos... Con más aventuras... Aquí por... La Bohemia... La Bohemia... Medieval... En el próximo vídeo... Hasta pronto...